Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades, hoy vamos a hacer un imán para San Jordi muy fácil Para hacerlo vamos a utilizar un cartón corrugado de color verde en el que dibujaremos la silueta de nuestro dragón de San Jordi Recortaremos esa silueta y la pasaremos a una plancha de imán con adhesivo Una vez tengamos listas las dos piezas las uniremos Y ahora ya solo faltará decorarlo un poco y darle algún toque de gracia para que nuestro imán sea mucho más chulo y original Desde la parte del medio de la cabeza hasta la punta de la cola le vamos a pegar una cinta con pompones de color granate Unos ojos móviles nos servirán para darle un toque más divertido y si además combinamos uno un poquito más grande y uno un poquito más pequeño Tendrá una cara más simpática y divertida Con unos avalorios chiquititos y de color verde haremos los agujeros de la nariz Y ya para terminar podemos utilizar una pieza de madera en forma de corazón para escribir algún mensaje Y ya tenemos unos imanes super chulos para festejar este día del libro o el día de San Jordi Con un detalle muy simple y muy fácil de hacer que podemos regalar a todos nuestros amigos Podemos jugar con distintos colores o otros elementos para que cada uno de nuestros dragones sea distinto y único Y si queréis conseguir un aire un poco más simpático podéis hacerle unos coloretes con un poco de fieltro de color rosado Ya veis que en un minutito podéis conseguir un detalle muy chulo y especial para regalar por estas fechas Y si queréis ver más ideas no dudéis en suscribiros al canal porque encontraréis algunas ideas más que os pueden ser de utilidad Y sobre todo podréis estar atentos porque cada semana tendréis nuevos vídeos con muchas manualidades Darme un like si os ha gustado, comentadme en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más ¡Adiós!